Bienvenidos a Hechos Internacionales. Recibe un cordial saludo de quienes trabajamos diariamente para informarte sobre las noticias más controversiales e interesantes de Venezuela y el mundo. Juan Guaidó fue ratificado este domingo como presidente del Parlamento de Venezuela por diputados opositores en la sede de un periódico, después de que un congresista rival, Luis Parra, el diputado Clapp, se proclamara en el Palacio Legislativo como jefe de la Cámara con apoyo chavista. Juró hacer cumplir la Constitución como presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, dijo Guaidó tras recibir votos de 100 legisladores en una sesión en la que participaron diputados inhabilitados por acusaciones penales que la oposición denuncia como actos de persecución política. El proceso fue nominal congresista por congresista. Desde ese cargo, el líder opositor reclamó el 23 de enero de 2019 la presidencia interina del país con reconocimiento de medio centenar de naciones encabezadas por Estados Unidos que este domingo le reiteró su respaldo. Parra, quien tras ser acusado de corrupción rompió hace un mes con Guaidó, se juramentó más temprano a los gritos de un megáfono en el Congreso mientras el dirigente parlamentario intentaba, sin éxito, entrar a la única mera a la Asamblea Nacional. La oposición calificó ese acto como un golpe de Estado parlamentario. Guaidó trepó las rejas perimetrales del edificio, pero militares con escudos antimodines le impidieron saltarlas. El dirigente tildó a las fuerzas militares y policiales que establecieron piquetes en las calles de acceso al palacio de órganos represivos de la dictadura. Hubo cuatro horas de forcejeos. El régimen de Nicolás Maduro, quien ha logrado mantenerse en el poder por el apoyo de la Fuerza Armada y países como China, Rusia o Cuba, reconoció a Parra. La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva. Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado, celebró Nicolás Maduro, vestido de beisbolista en la inauguración de un estadio en el estado Vargas, al norte de la ciudad de Caracas, donde nació Guaidó. Ante la supuesta ausencia de Guaidó en el Palacio Legislativo, el diputado Héctor Agüero, del Partido Socialista Unido de Venezuela, subió a la tribuna presidencial, aupado por la bancada chavista y llamó a sesión, alegando que se trataba del legislador de mayor edad con 79 años y que por ello tenía esa potestad. Fue entonces cuando Parra se proclamó tras una consulta a mano alzada sin contar ni un solo voto. Parra aseguró a la prensa que la sesión contó con 140 diputados y que 81 aprobaron su postulación, presentada apenas unas horas antes por el otro legislador opositor que marcó distancia con Juan Guaidó José Brito. El congresista chavista Pedro Carreño, no obstante, aseguró que fueron 84 votos, mayoría simple en la Cámara. La oposición ganó 112 de 167 escaños en las elecciones legislativas del año 2015, pero ha sufrido divisiones y además una treintena de legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas por procesos judiciales. Guaidó ha denunciado sobornos a diputados para ponerlos en su contra. Parra y Brito son acusados de cabildear ante las autoridades de Colombia y Estados Unidos para librar de responsabilidad a un empresario en casos de presuntos sobrecostos en la importación de alimentos para el gobierno de Nicolás Maduro. Tras esa denuncia, ambos rompieron con Juan Guaidó. La sesión marcaba un momento clave para Juan Guaidó de 36 años que intenta reimpulsar su liderazgo. El opositor había prometido desplazar a Maduro en el 2019 después de que la mayoría opositora del parlamento lo declara usurpador, acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente en el 2018. Su popularidad, según la encuestadora Data Analysis, cayó a 38.9% en diciembre después de llegar a 63% en enero de 2019. Tras la proclamación de Parra que tildó de Chou Burdo, Guaidó llamó a una sesión a diputados opositores en las instalaciones del diario El Nacional, medio de comunicación crítico del gobierno de Nicolás Maduro, y allí fue ratificado. Un acuerdo de la alianza opositora establecía que la presidencia anual del parlamento sería rotativa, correspondiendo en el 2020 a partidos minoritarios. La mayoría de esas organizaciones dio apoyo a Guaidó, pero unas son críticas de Guaidó y otras iniciaron negociaciones con representantes de Maduro. Pudiste ser el futuro, pero hoy eres y serás el pasado. Tu tiempo terminó, dijo Brito a periodistas dirigiéndose a Juan Guaidó al anunciar la postulación de Parra. El Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista declaró en desacato al parlamento en el 2016, por lo que considera nulas todas sus decisiones. Una oficialista asamblea constituyente ha asumido en la práctica sus funciones, y este año corresponden elecciones parlamentarias aún sin fecha, pero Guaidó exige comicios presidenciales sin Maduro. Por su parte, Washington renovó su respaldo al reelecto presidente del parlamento y felicitó a Juan Guaidó por su reelección, al mismo tiempo que condenó los esfuerzos fallidos del régimen de Nicolás Maduro de negar la voluntad de la democráticamente elegida Asamblea Nacional. El grupo de Lima, en tanto, condenó el uso de la fuerza contra legisladores opositores. Otro que se mostró muy complacido por las acciones del líder opositor fue Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, quien calificó a Juan Guaidó como un presidente valiente tras los hechos ocurridos este domingo 5 de enero, donde no se le permitió la entrada al parlamento para ser reelecto en su cargo. En un video compartido en Facebook, Arria expresó, en las imágenes han visto a un presidente valiente intentando trepar las rejas del Palacio Legislativo, defendidas por huestes policiales y militares al servicio del régimen. La comunidad internacional jamás va a reconocer a una directiva de la Asamblea Nacional en la cual votaron solamente un grupo de parlamentarios del gobierno, no dejando ingresar a la mayoría, afirmó. Al su juicio, esta remitida del régimen puede ser un boomerang para Nicolás Maduro, considerando que habrá una cantidad de países que comenzarán a reflexionar al régimen sin darse cuenta de la dimensión abominable de su comportamiento. Juan Guaidó sigue siendo presidente interino de Venezuela. Se abre oportunidad de crear un Consejo de Gobierno representativo independientemente presidido por Guaidó. La realidad se ha impuesto sobre los que promovían la cohabitación con la narcotiranía criminal. Modo de resistencia es lo que toca. Sorpresivamente, para el lunes en horas de la mañana, el recién electo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, realizó otro importante anuncio. Pido a mi partido Voluntad Popular que me releve de militancia para enfocarme completamente a la libertad de Venezuela, dijo de manera sorpresiva Juan Guaidó durante su discurso de reelección. Ante los diputados que lo votaron en la sesión organizada fuera de la Asamblea Nacional porque las fuerzas chavistas impidieron con violencia su ingreso, cumplió con un pedido de los sectores más radicales de la oposición venezolana que represente a todos y no solo una formación política. Así, solo de manera momentánea, Guaidó se dedicará exclusivamente a la presidencia interina de Venezuela. Por Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, votaron 100 legisladores de oposición, incluidos los miembros de la fracción 16 de julio, contrario a ser presidente Nicolás Maduro, pero también críticos habitualmente con el líder de la oposición. «Agradezco la honra que me confieren», dijo Guaidó minutos antes de ser reelegido y apoyar con su propio voto la propuesta que le otorga otro año al frente del Parlamento. La decisión llega en un día convulsionado en el que el régimen volvió a dar un golpe, esta vez al Parlamento impidiendo su normal funcionamiento y la reelección de autoridades como estaba previsto en el orden del día. Y es que desde muy temprano la dictadura apostó a sus fuerzas de seguridad en todos los accesos del Palacio Legislativo y a golpes prohibió la entrada al propio Guaidó y a un centenar de parlamentarios. Todos ellos iban a votar allí mismo la reelección del opositor al frente del cuerpo, pero debieron hacerlo en otra sede, una opción que sí contempla la Constitución. La maniobra chavista incluyó la instalación de forma fraudulenta del diputado Luis Parra, exintegrante de Primero Justicia y quien enfrenta un escándalo de corrupción por haber, supuestamente, aceptado dinero del régimen para traicionar a la democracia venezolana. Finalmente, el diputado Juan Pablo Guanipa, quien también ha estado asediado por el régimen en los últimos meses, se pronunció tras su elección como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional junto al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Juro cumplir con la Constitución en el cargo de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y juro que desde este cargo, conjuntamente con los diputados, lucharemos por rescatar la soberanía del pueblo venezolano a través de elecciones libres que son las que vamos a promover y a lograr. Dijo a través de la red social Twitter luego del golpe a la democracia que dio el régimen de Nicolás Maduro en el Palacio Legislativo en Caracas, donde impidieron el ingreso de Guaidó y otros parlamentarios para la sesión correspondiente de este 5 de enero. Con esto llegamos al final del video, pero antes de irnos recuerda que puedes compartir nuestros videos con tus familiares y amigos para que ellos también puedan estar al día con las noticias más importantes del acontecer nacional. Trabajamos diariamente para traerte la mejor información porque ahora más que nunca todos los venezolanos deben mantenerse bien informados. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.